Un personaje que además acaba de dar recién, macho, y un personaje que Armando causa y causó, yo diría como sentimiento de encontrar, obviamente, porque el personaje es un personaje muy machista, y quiero mostrarte una imagen para que me cuentes qué pasó contigo en el momento que aparece ese personaje, mira. No lo puedo creer, no puedo creer que después de todo lo que ha pasado, Consuelo, tú vengas y te mandes a cambiar un trabajo de cuarta categoría. Todos los trabajos son dignos, Armando. El único trabajo que debería importar a la mujer es el rol de madre. ¿Por qué no reconoces que te molesta que yo haya conseguido trabajo antes que tú? ¿No se trata de eso? Mira, cualquier persona que entiende psicología sabe perfectamente que lo que quería Andresito era llamar la atención, la tuya. Claro, ¿no será que estaba tratando de llamar la tuya? A lo mejor lo que está reclamando es la ausencia de padre, ¿no? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad y le dedicas un poco de tiempo a tu hijo? Mira, si tú crees que yo me voy a quedar aquí cuidando a Andresito mientras tú trabajas, estás muy equivocada. ¿Qué prefieres que hagamos? Que se lo dijimos a la Soraya otra vez. Que vivamos en esta casa de allegados sin aportar un peso. Asúmelo. Las reglas del juego van a tener que cambiar en esta casa. Y tú vas a ir así, con esa... Y además, evidentemente, era un tipo machista. Y además que no tiene la herramienta tampoco para enfrentar lo que está viviendo. ¿Qué pasó con la gente? Cuando tú... Puta, terrible. Una vez estaba entrando una bomba de benzina, se acercan unos carabineros y me dicen... Puta, que es machista usted jefe. Ni nosotros, ¿eh? Ni nosotros. No, bueno, o sea... Ni nosotros. Sí, no, a mí me odiaban. Es curioso porque tú haces una teleserie tan exitosa. Y claro, los que hacen los personajes simpáticos se llevan la parte buena. Pero tú te llevas la del pesado, la del machista. Porque yo decía unas cosas terribles. Terribles. No, era el más machista de todos. A Felipe Brown, que hacía el personaje del gay. Le dije, bueno, tú no te acerquías a mi hijo. Claro, o sea, muy fuerte. No, fuerte. Y además que no tenía ningún sentido. Pero para la gente, ese personaje generó rechazo. Mucho, sí. Ahora, cuando pasen esto, por favor, le pueden tapar un poco las pechugas a ella. Porque si no, mi señora, bueno, yo creo que esta señora no la vio. Se confundió de machista. Bueno, cuando vea este programa, esta parte me va a cambiar de canal. No, no. Y espérate que tu señora no vio cuando tú subiste como macho al Festival de Villa. Que eso sí, que fue increíble. ¿Tú, chico, viste esa imagen o no? Lo vi, lo vi. O sea, macho fue tal fenómeno que de repente se le ocurrió llevar a los machos al Festival de Villa. Y quiero que, voy a mostrarte la imagen y anda contándome cómo viste tú esto. Porque obviamente no tenía nada que ver con los fichos de ustedes. No, fue una cosa, yo creo que es lo más ridículo que hemos hecho nunca en nuestra vida. Porque además, mira, 25.000 personas gritando, vueltos locos con nosotros. Y nosotros teníamos que hacer una coreografía que era lo más fácil que hay. Lo único que teníamos que hacer era caminar. ¡Nada más! Y luego hacer macho, macho, macho. Eso era todo, güey. Pero el grave error, el que tenía que dar el pie para avanzar, Tito no hiera. Y estamos ahí parados y nosotros teníamos un pie muy preciso para caminar. Y ya íbamos atrasados ya. Ahí ya la cagamos. Ya íbamos atrasados. Bueno, le pasaba la música. Entonces yo dije, bueno, vamos a llegar. Porque yo la vi, se le dije, Gonzalo Alenzuela, le dije, que se mueve altito. Porque íbamos atrasados, porque teníamos que llegar macho, 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 pum, pum. Pero unos venían de atrás, otros más adelante, ¿no? Y que iban a cagar. Porque, mira, yo creo que nos estamos dos minutos más y nos entregan tres gaviotas. ¡Ah, EF! En el Maluma. No, y al final... Pero mira, pues si no estamos haciendo nada, estamos todos parados. El Tito está como durmiendo. Mira, ahí ya lo había dicho. Y ahí empezamos a avanzar, porque... A ver, no sé si tiene esa parte. Quiero hablar con el director. ¿Puede cortar la música? Director, ¿cuál es el remate de macho, guau? Porque, ¿qué hicieron ahí? Bueno, avanzamos. Y resulta que cuando... Como ya íbamos atrasados, cuando dicen el... La cabeza dice macho, macho, macho. Se suponía que teníamos que estar los ocho al frente y hacer así. ¿Y esa es la presentación nada más? Todo. Y no llegamos, po. Entonces, cuando íbamos en el macho, macho, uno iba por aquí, el otro por acá. A mí, de repente, me sale una cuestión de un fuego artificial. Así. ¡Pah! Que nadie me dijo. Entonces yo digo, ¡concha, tu madre! Porque, ¿quién come? Bueno, si te sale un fuego artificial a 20 centímetros y dos quedaron así, el otro, bueno, porque aquí no se ven estas. Fue un desastre. Y lo peor de todo es que el campo estaba indignado. Puta, el Tito, ¿por cómo la ves? Pero bueno, si nadie le dijo al Tito en qué momento partir, yo la caga. Pero el Tito es particular, porque mira, si lo mueves en la imagen, está durmiendo, pero con los ojos abiertos. Está bien, fíjate, fíjate. ¿Cacháis mi cara cuando yo hago así? Mira, 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 porque le había dicho al Tito. Si se puede detener, mira la cara al Tito. Mira, mira, mira. Está todo el mundo, tensión, tensión, tensión del ambiente. Salen los actores. Mira, mira, mira. Ahí fue cuando estamos adentro. Esperando a Tito, y aquí aparece Tito, y aquí está. Y Tito. Y Tito está interesando. ¿A qué hora vamos a comer? No. Y salimos, salimos. Oye, estuvimos desde las cuatro de la tarde enseñando a esta estupidez que era solamente achuntarle a macho, macho, macho. ¡Peón! ¡Nada más! ¡Nada más! Y lo hicimos pésimo, y le decimos, puta, Tito, no, pero a la gente le gustó. Yo creo que a la gente le gustó. Y bueno, no, no, yo, mira, yo salí cagado de la risa del escenario, unos enojados, los otros, porque igual había un cierto prestigio. Y dije, ¿qué prestigio? Estamos haciendo una hueá con patas aquí. No importa esta hueá. Oye. Fue muy divertido. Y tú sabes que Tito fue profesor de nosotros dos en la escuela. Y una vez, porque es despistado. No sé cómo porque es despistado. Una vez estaba haciendo una obra y se le perdió el instrumento. Entonces digo, pucha, pero Tito, no te achacís tanto. A todo el mundo se le puede perder una guitarra. No, es que a mí se me perdió el contrabajo. ¿Cómo se te pierde un contrabajo, weón? ¿Se le perdió un contrabajo? Yo entiendo que se te pierde una santa dulce. Un contrabajo. Un silófono, un triángulo. Claro, weón. Y no, después, él tiene una historia que lo encontró.